¡Vean a el subterráneo! ¡No es cierto! ¡Ya oíste a tu madre! ¡Impúlsame! ¡Nos vemos de noche! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Queremos combatir villanos! ¡Eso define quién soy! Nadie dijo que tengas... ¿Qué? Lo aprendí en televisión. Este magnate me contactó. Quiere hablar sobre cosas héroes. Ayúdame a sacar a los superhéroes de la oscuridad. Necesitamos a Elastic Girl. Yo cuido a los niños. No hay problema. Papá, creo que no es así como debes hacerlo. ¿Quieren que uno lo haga así? ¡No sé cómo hacerlo así porque cambian las matemáticas! ¡Las matemáticas son matemáticas! Pendilla soñadora, es la hora de descansar. Todos tienen su cobija y se disponen a... ¡Soñar! ¿Por qué no eres una niña normal? ¡Debo tener éxito! ¡Así ella tendrá éxito! ¡Y tendremos éxito los dos! ¡Qué atentivo! ¡¿Qué cosa?! ¡Eso es friki! ¡Pero no le puedo dar más galletas! ¡También! ¡No muerdas, nene! ¿Qué? Ejercida debidamente, la paternidad es un acto heroico. ¡Debidamente! ¡Pado grande! La trasera del 떨어�ément plenty se nos voltea especialmente durante un día menos guerra y un minuto cuento. ¡Claro contigo solas para acercarse y feliz año después! ¡Solda grande, desafío! Gracias.